Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos a Axel Brody dentro del juego Ya al fin ha llegado este nuevo personaje Y es de lista rondante, ya saben, no se va a poder desbloquear en esta oportunidad Pero tal vez la siguiente vez que salga, si sea desbloqueable Pero bueno, por lo pronto trae algunas nuevas recompensas Trae Inferno y trae Rebanador Volcánico Así que hoy vamos a ver los mejores decks de farmeos baratos Para poderle sacar el máximo provecho También para poderle sacar habilidades y gemas Que creo que es lo que a la gente más le importa, más que las cartitas Tal vez el Rebanador Volcánico es el único que puede interesar a las personas Pero bueno, vamos a empezar por uno de los decks que más me gusta Y uno de los decks que tiene mejores porcentajes de victorias Y es el de Claudianos Esto es por el número de cartas que tienes para empezar con tu combo inicial Esta vez no tenemos los 9 Claudianos y las 9 cartas para no recibir daño Pero las bajamos nada más a 7 Aún así es un alto porcentaje de probabilidad de que si empecemos Con un Claudiano y una carta para no recibir daño Entonces, 7 Claudianos que no pueden ser destruidos en batalla Ojo, si pueden ser destruidos por efectos Y también se pone el modo de defensa También los puedes destruir tú mismo si quieres Y tenemos 7 cartas para no recibir daño Que son Ceradias Para poder sacar rápidamente el Santana en el cielo El cual, como no tenemos monstruos tipo hadas en el campo No vamos a recibir ningún daño Y también tenemos como opción barrera espiritual Y los cambios que he hecho es debido al deck de Axel Brody En la parte derecha estarán viendo el deck que él está usando Este es para el de nivel 40 Este es un poco parecido del nivel 30 Así que pues todo funciona para ambos niveles Las únicas cartas que nos preocupan de él son El monstruo de nivel 6 El cual puede hacer daño de efecto Por cada monstruo que tenga él en el cementerio Entonces mínimo va a tener uno Porque acá siempre lo va a sacrificar Así que por eso mismo lo mejor es no destruirle sus monstruos Simplemente dejar pasar turnos Por eso es que estamos usando este deck También tiene el acelerador, el normal Este supuestamente nos podría destruir a nuestros monstruos Pero debido a que no tiene ningún solo monstruo con menos de 500 de ataque Pues no lo va a poder hacer Entonces el único que nos preocupa es el triacelerador El triacelerador sí nos puede hacer daño de batalla extra Así que hay que deshacerse de él Entonces aquí es donde viene muy bien el castigo divino En caso de que use ya sea el efecto del monstruo que hace 200 daño O que también active su triacelerador Igual por si las moscas, por si ya tenía el triacelerador desde antes Podemos usar la nube ácida Este sí puede destruir cartas de magia trampa Entonces si la tenía antes la destruyes Pero lo primordial es este Los castigos divino Para que le puedan quitar ya sea el monstruo o las cartas mágicas Igual cualquier otra cosa que sientas que te está perjudicando Se lo puedes quitar También puede negar la carta mágica Que está entre los triacelerador y las cartas de trampa Esa puede destruir a todos los monstruos en el campo Pero casi nunca lo usa Porque sus monstruos son más poderosos que los tuyos Así que no hay tanto problema Aún así también esta carta de castigo divino Está en caso de que la llegue a activar Y bueno Debido a que le estamos bajando un poco de cartas Que son nuestras hadas Sonrisa de la hada ya no viene tan bien Obviamente también te sirve Mejor que aumento de vida alfa Pero en caso de que quieras usar otro personaje Que no sea Jesse Anderson Puedes usar aumento de vida alfa Ahorita ya va muy bien Lo único que sí es que le recomiendo mínimo tener Una, dos cartas de preferencia Que te aumenten puntos de vida Solamente le recomiendo tener un solo deseo solemne Pero la segunda copia sería bueno para sacarlo rápidamente Igual Si tienen vacas de San Antonio es mucho mejor Porque así no les estorban el campo Y así pueden poner más castigos divinos en el campo Y defenderse de una mejor forma También si tienen más cartas de aumento de vida Mucho mejor Incluso podrán quitar la barrera espiritual Que simplemente está de relleno Simplemente para equilibrar un poco las cosas Y sí o sí sacar una carta para no recibir daño Pero fácilmente esta la pueden sacar Y meter otra carta para aumentar puntos de vida O incluso si no tienen tantas cartas de aumento de vida O la barrera espiritual No hay ningún problema Pueden meter más claudianos Pero ahí sí les recomendaría tener más sonrisa de la hada Vale, vamos de una vez a lo que es el duelo Para que vean cómo funciona Brody nivel 40 Como dije dependemos de la mano inicial Pero como es un buen deck O sea tenemos muchas cartas de uno o del otro Que siempre sacamos una buena mano Tal cual sacamos ya una carta Para no recibir daño Y un monstruo Vale, bueno dos cartas para no recibir daño De todas maneras Ceradias acelera Y una vez Boom Si quieren también pueden usar el efecto de altus Para poderle quitar cartas de la mano Pero Les recomiendo no hacerlo Les recomiendo que no le estén Quitando otras cartas Porque si no Como dije El wey que hace daño de efecto Les podría hacer más daño Hasta que ya tengan el castigo divino Podrían sacarla Vale, ya tiene este vato Acelerar la llama No puede hacer nada Sonrisa helada Empezamos a aumentar puntos de vida Altus Terminamos turno Listo De hecho básicamente ahorita Ya se trabó el solo Con sus monstruos en el campo Ya lo único que tiene Es el de sacrificio Que puede hacer daño de efecto Va Terminamos turno Pasando El último será adias El segundo será adias Y una vez acelerando Ahora si sacamos el último santuario Y el siguiente será adias Ya no nos sirve de nada Podemos convocar otro altus Si queremos Recuerden Siempre pueden poner A sus propios monstruos En modo defensa Para autodestruirlos Y así poder invocar a otro En caso de que necesite A este por ejemplo De destruir una carta de magia trampa Lo puede hacer De hecho Puede ahorita destruir Su acelerador de la llama Así no puede sacar El otro acelerador De la llama Así que voy a hacer eso De una vez Pum Ácido Efecto de ácido Pum Destruido Y listo Vale Castigo divino Perfecto Ya tenemos casi Los diez mil De puntos De vida Ahora necesitamos más También por eso Les recomendé más Ahora si tener cartas Que te aumenten Puntos de vida Tenemos la vaca Entonces no las voy a poner De una vez De su solemne Para seguir aumentando Más y más Por cierto Axel Tiene una carta de aceleración De hecho Una carta de trampa Que se llama Triacelerador También No se preocupe Andando por eso Porque también Tiene cartas Para regresar Del cementerio Al deck Así que Da igual Si se acelera Déjenlo Déjenlo que se acelera Al final El mismo Se va a regresar Las cartas Sonrisa de helada Chingos de puntos De vida Ya con eso Ya estamos Más que del otro lado Sonrisa de helada Easy peasy Descartamos Este wey Sonrisa de helada Sonrisa de helada Tiramos lo que sea Bueno Voy a tirar Mi carta de trampa Va Listo Ya casi terminamos Como ven Axel No puede hacer Mucho que digamos Aquí lo bueno Es que no tenemos Cartas de combo final Más que un solo monstruo Entonces pueden poner La segunda Castigo divino Aunque tengan Un espacio Ocupado No hay tanto problema Terminamos turno Colocamos esta Y ahora si Último turno Fíjense Tenemos 19 mil 500 Aún Sin sonrisa de helada Creo que hubiéramos Creo que tengo 10 monstruos Si no mal recuerdo Si 10 monstruos Exactamente Nada más que Saqué 4 monstruos De mi primera mano Así que Fueron nada más 6 mil extra Que tenemos 13 mil Más los mil Que nos hubiera dado El aumento de vida Alfa Hubieran sido 14 mil Así que de todas maneras Les da suficiente ataque Vale Aquí ya pueden Aquí ya pueden Si quieren activar Y con un chingo Y con un chingo Vale No olvide mantener la postura Vámonos a otros decks De Farmeos Aquí busquen un personaje Que tenga Robar sentido Nivel alto Aquí les muestro Algunos que lo tienen Lo tiene Chaz Lo tiene Zane Lo tiene El Dr. Crowler Y lo tiene Jubel Tirano Halsberry Y también Sartorius Son varios personajes Que si tienen Y este es el segundo deck Este se concentra En el dragón De materia De primera Ya que su efecto Es que cualquier Daño De efecto Se convierte En daño positivo Para ti Así que esta va a ser La estrategia Básicamente Cómo obtener Esto era De eventos Pero actualmente Está como tickets De duelos igualados Así que es muy fácil Y nada más Necesitamos una copia También vamos a necesitar Muchos monstruos Que se puedan invocar De manera especial El más sencillo Es Dinaterio Que también se obtiene De tickets Del pvp También tenemos Sincron Desconocido Que es por subir De nivel a Yusei También tenemos Cartas de cajas Como Mirta Que es una de las mejores Por un detallito Que ahorita voy a decir También tenemos Las hadas de la fortuna Que cuando se roban Se pueden invocar Creo que estas son De las peorcitas Pero bueno También tenemos Basura adelante Que viene en una estructura Igual se puede invocar Si tú no controlas Ningún monstruo Y también tenemos Las avistas de batallas Que muchos Se pueden invocar De esta manera Entonces Hay muchas cartas Que actualmente Se pueden invocar Busquen más cartas Que digan Si no controlas monstruos Puedes invocar cartas Que creo que es La manera más sencilla De encontrarlas Es el caso de Basura adelante Y sincron desconocido Y sincron desconocido También recuerden Que existen cartas De trampa monstruos Que también te pueden servir De hecho esta es una De las mejores Esta trata con patrón Ya que tiene 2500 de defensa Igual creo que es de tickets Y tickets del pvp Yo sé que ya hay muchos De tickets Y no muchos van a tener Todas estas cartas Pero bueno Es otra opción Y de hecho Incluso cuando metí esta Dije Oye pues también Podríamos meter La cibersombra Garna El cual también Es un monstruo Regresa a ser una Carta de trampa Entonces el efecto De destrucción De la estatua Con patrón Se puede estar Reciclando Y con eso Puedes destruir Muchísimas cosas Incluyendo el monstruo El único monstruo Que puede superar Esta carta Que es el 3000 Y todo Todo lo que te perjudique También lo puedes destruir Entonces igual También como otra opción Podrían hacer un deck De puramente Monstruos trampa Y así también Incluir La ur Que da el cambio de cartas Que cuando se destruye Un monstruo trampa Se regresa como Carta de magia O trampa Pero bueno Regresando a lo que es este deck Este como nada más Tiene 2400 Puede ser destruido Por varios monstruos Por lo tanto Vamos a estar poniendo Poder del guardián También esta carta Cumple con otra función Que es Proteger De otras destrucciones Como les había comentado Antes Axel Tiene una carta mágica Que puede destruir Todos los monstruos Por lo tanto Creo que esta es De las mejor citas Si no les hubiera comentado De que Ah Mete cualquier otra Carta de equipo Que supere los 3000 Y listo Pero si Eso creo que es más necesario Por el hecho de que Si te podría destruir Al monstruo Entonces ya con esto Cumple dos funciones Que es seguir aumentando Tu ataque Y además Que no te destruyan Igual Pueden meter Alguna carta Para buscarlo Que es el noble caballero Esta carta Esta carta puede buscar Cartas de equipo Portador de la lanza Del noble caballero Entonces con esto Ya tienes más copias Del poder del guardián Y listo Ya este wey va a ser Una cosa enorme Con tanto poder Y ya nada más Vas a necesitar Convocar al vasallo Doble ataque unido Y listo En caso de que necesites más Porque por alguna razón No tienes el poder del guardián O no tienes algo Para aumentar tu ataque tanto Puedes meterle Triple ataque unido Y listo Vale Esas son las opciones Y como dije También hay otra opción Con puramente Cartas de trampa Monstruos trampa Y ya con eso Rellenas con Tu combo final favorito Ya sea Escudo y espada Tener dos de estos Escudo y espada Ya tienen 2500 de ataque Y listo Vasallo Doble ataque unido GG's Entonces Ahí ya tienen 3 decks Para poder farmear A Axel Brody Vale Eso era todo por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más farmeos Y más filtraciones Del jueguito Y también no olviden Compartirle este deck A sus amigos Para que sepan Cómo farmear De forma efectiva Al Axel Brody Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!